Hablaban de articulación de áreas, hablaban de la justicia. Tenemos a Débora y Florencia, a quienes les vamos a pedir que nos expliquen cuál es precisamente la tarea del Juzgado de Paz. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos con mi compañera, con una de mis compañeras, que es Florencia, que es abogada. El equipo también está conformada por una psicóloga, que es Luicina León López, y otra abogada, que es Laura Bailo, que hoy no están acá, y la jueza, la doctora Alonso. Bueno, desde el Juzgado, lo primero, digamos, es cuando ingresa una denuncia, se le da entrada al sistema judicial, y luego, bueno, se da lectura y se comienza a trabajar con la denuncia, digamos, comenzamos a intervenir. Y bueno, después, cada uno no va haciendo su aporte. Algo también que siempre decimos y que es importante, que es que aquella persona que no se anima a denunciar, por ahí algún vecino, algún amigo, lo puede hacer con identidad reservada. A veces pasa que es vivencia, o puede observar, o escucha alguna situación de violencia, tiene miedo de denunciar, tal vez lo que le pueda suceder. Y lo puede hacer con identidad reservada, que eso realmente es así. Puede acercarse a la comisaría de la mujer y realizar la denuncia. O sea, la figura es identidad reservada. Sí, sí, lo puede hacer con identidad reservada. De hecho, hay instituciones, personas, vecinos o familiares, que por ahí puede suceder, bueno, no quiero tener problema con mi tío, con mi papá, lo puede hacer con identidad reservada. Perfecto. Hola, buenas tardes. Para sumar lo que dijo Débora, es importante tener presente que a nosotros nos llegan por día, bueno, una gran cantidad de denuncias, lamentablemente, tanto de comisaría de la mujer, como, bueno, de organismos como la oficina de políticas de género, del servicio local, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros le damos ingreso, como decía Débora, al sistema judicial, bueno, nuestro sistema informático con el que trabajamos, y también a partir de ahí articulamos el trabajo en coordinación, por así decirlo, con todos los demás organismos, obviamente con el objetivo de buscar una solución, ¿no?, a este conflicto, a esta problemática que tiene esta persona que tomó la decisión de hacer la denuncia. No, un poco reflexionar también que su oficina, la oficina de violencia, si bien Estela siempre fue una mujer muy comprometida, doctora Alonso, en temática de violencia, también ha crecido en este último tiempo, y eso ha permitido que tengan muchísima más capacidad de articulación y de respuesta, ¿verdad? Destacarlo también, porque hay un gran movimiento a niveles ministerios, de seguridad, de justicia, bueno, hasta el Ministerio de las Mujeres. Sí, sí, está bueno, y esto de que, bueno, ahora ya está como el equipo conformado. En un momento, o sea, era, bueno, estaba la jueza, después, bueno, ingresé yo, que soy compartida con Carmen de Areco, después, bueno, Laura, y ahora, bueno, somos psicóloga y otra abogada más, o sea que está bueno porque realmente se puede hacer una intervención interdisciplinaria. Muy bien, nos encontramos ahora en la Escuela de Música Municipal, en un día muy especial, donde además se está llevando a cabo una situación, es un evento muy especial, esto de sacar la radio afuera, de que todos ven y que se hablen de temas tan importantes. Camilo, acompañando, obviamente, y siendo parte, ¿no?, de este momento. Muy buenas tardes. Sí, ¿cómo te va, Eli? La invitación de las chicas de hacer la apertura de esta cuarta edición de la radio abierta que se hace el Internacional en contra de la violencia contra la mujer. Me parece importante la radio, en términos simbólicos, de visibilización de una problemática que está y que la municipalidad, junto con un montón de otras instituciones que ahora la van a ver, como el Juzgado de Paz y demás, la Comisaría de la Mujer, llevan adelante todos los días, y la oficina de género, y el pueblo de la familia y la niñez, que hacen un trabajo cotidiano. Y un trabajo cotidiano que es simbólico también, y un trabajo cotidiano acompañando a un montón de mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, que la pasan mal todos los días. Y me parece que ha tomado mucho volumen, hoy las oficinas, con todas las profesionales que trabajan ahí, me parece que con un grado de seriedad muy grande, y de compromiso y de responsabilidad muy grande, y ese volumen que ha tomado ha llevado a jerarquizar esas oficinas, va a ser una dirección, lo que es hoy la oficina de género, y también ha logrado tener un rol proactivo, un rol proactivo y ponerse un poco adelante de los problemas, no ir atrás corriendo de una denuncia, que también sigue pasando, porque hay cosas que son muy difíciles, que son cambios culturales, que llevan años, pero ha logrado una transversalidad, ha logrado que un montón de hombres y mujeres de la municipalidad puedan entender un poco de qué se trata esto, que no es ni más ni menos, que es un mundo mejor, un mundo más justo y un mundo más igualitario, donde las mujeres tienen un lugar que no es ni más ni menos que el mismo que el del hombre. Bueno, mujeres, ustedes, como bien decía Camilo, al frente de estas direcciones que son tan importantes, y hoy también, siendo parte de esta radio, para que la sociedad toda escuche. Visibilizar y colectivizar la problemática, digamos, me parece que es importante esto que decir, somos muchas las mujeres de la gestión compuesto de decisión, eso además de la jerarquización de las oficinas demuestra la importancia que tiene el lugar de las mujeres ocupando ciertos espacios, es muy valorable. Y esto para nosotros también es una síntesis, acá por ahí no se ve, pero está la escuela de música, está la educación, está cultura, hay un montón de áreas trabajando para que se dé esto, aparte de los que vienen invitados y demás. Entonces, termina siendo como un corolario de todo lo que hacemos siempre, que es intentar que trabajemos todos juntos, codo a codo y yendo para adelante. Exacto, bueno, educación obviamente, esto tiene que estar presente. Bueno, sí, buenas tardes a todos y todas. Educación es el eje central para que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos puedan acceder a conocer sus derechos, a que esta visibilización que hacen las chicas en su trabajo cotidiano, que es de manera transversal, junto con los docentes, con los equipos directivos, con las distintas oficinas que abordan la problemática, puedan hacer ver a los niños un mundo mejor para el uso de sus derechos. Y el cuidado del cuerpo, es decir, la educación sexual integral no sólo abarca la educación sexual, sino abarca el cuidado de la persona, el cuidado hacia el otro, hacerse valer desde el respeto, desde entender que tenemos maneras de socializar y comunicarnos. Entonces, bueno, la puesta en valor que se ha dado desde hace 16 años al trabajo con la educación sexual integral es fundamental para que hoy estas cuestiones se visibilicen y los niños puedan expresar y los jóvenes dentro de la escuela lo que les pasa. Y para ellos están ellas, que nos dan una mano enorme y que trabajan junto con todos los equipos educativos para que no se vulneren derechos, que es lo más importante. La realidad siempre es estar acompañándonos, porque obviamente en estos espacios que en los cuales también nosotros coordinamos, hay un montón de situaciones que atravesamos cotidianamente, situaciones de violencia, de vulneración de derechos, que la verdad nos atraviesan obviamente a todos estos espacios. Así que, bueno, la idea es poder acompañarnos, poder estar acá presentes, acompañar a Belén sobre todo, que organizó toda esta jornada. Así que, bueno, un poco eso era lo que quería decir.